¿Qué es esto? A ver, reconozcan. Yo les voy a ayudar si se equivocan, tranquilo. Esto, esto. Temporal. Músculo, temporal. A veces van a tener mucho cuidado, así les pincha aquí. Tendón. Correcto, ¿no ve? Tendón, van a tener cuidado. Entonces, está bien. Se han reconocido hasta perfecto. Esta, de aquí, mira. ¿Voxinador? Ese es el voxinador, siempre te vas a reconocer el de la hendidura, ¿no? Posterior, entonces aquí. ¿Ese es el voxinador? Ese es el voxinador, en este caso. Pero en este caso, mira, está bien el del arco. ¿No ve? Sí, está bien. Claro, lo único que tiene que bajar hacia abajo, macetero. Y mientras que aquí van a ir, ¿qué? Dos o cigamáticos, el mayor y menor. Entonces, van a tener cuidado. Aquí tienes, ahí, exactamente, se hizo. Ahí, él, el menor. Ahí. Ya, bueno. ¿Macetero? Ese es maceterino. Porque esto es voxinador, o voxinador. Esto es, esto. No, aquí. O sea, arco. ¿De arco sale quién? Macetero. Del arco sale. Mira, eso lo se agarra aquí. A ver. Mira, esto es. Es una arteria. Ah, sí. Arteria lingual, no. La arteria lingual viene por aquí abajo, ¿recuerda? El nervio sí está aquí arriba. Aquí abajo. Este que es, es una arteria, pero ¿cuál? Aquí ingresan, mira. Con el amarillo ingresan juntos. Alvilar inferior. Alvilar inferior, correcto. Alvilar. ¿Solo que está roto? Solo que sí está roto, este. Alvilar. Ahora, mira, aquí les he pescado otro, mira. Fíjense esto. Aclaración de hace ratos. Creo que les he mostrado mal el tirgoideo de hace ratos. Está. Un tirgoideo. ¿Cuál? Mira, fíjense, las fibras son oblicuas. No, los que son tirgoideo son así. Así dos, ¿no ve? Son transversal, pero en este caso son oblicuas. Tirgoideo, medial. Esto. Tirgoideo, medial. Esto. Ahora, mira, aquí les he pescado, mira. Dos. El de color nejita. ¿Ves? ¿Reconozcan? ¿Reconozcan esto? Los ramas, o sea, juntos siempre van. Este es alvilar inferior, ¿no ve? O sea, nervio, 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 no arterio. Porque arteria estaba aquí, no es rota, ¿no ve? Entonces, hay que mirar, fíjense esto. Va a la lengua. Este es el nervio lingual. Este es el nervio lingual. Porque arteria está aquí abajo. Entonces, este es el nervio lingual. A ver esta. Está fácil de reconocer. Vientre, no ve. Vientre anterior del digast. Digast. Correcto. Aquí, mira. Otro que les he pescado. No. Sigue siendo. Sigue siendo el mismo. No ve vientre anterior. Sigue siendo. Porque les he pescado en el este. Parecía que es tendón, no ve, pero no es. Aquí, mira. Estos reconozcan aquí. Estos dos. El del, este. Carotida interna. Porque no da rama, no ve. Por eso. Parecía que es externa, no ve. O no. Por la disposición que tiene. Pero no es. Van a fijar siempre. Solo fíjense por las ramas que tiene, no. Y esta es carotida. Externa. Ahí está. Y ese es del este. Del color negro. Ya. Es el hipogloso. Correcto. Nervio hipogloso. Hipogloso. Y ese es del este, azul. Y el centro posterior del digástrico, no ve. Diga, correcto. Aquí me faltan dos. Ahí ahorita les voy a mostrar. El facial y el este no les he mostrado. Mira, aquí está. Aquí está el facial. Arteria. Mira, aquí está. ¿Por qué está ingresando? Mira esto. Aquí está ingresando. A la glándula. Su mandibular. Y acá está, mira el facial. Haciendo su corbita. Mira, aquí está. En este caso es arteria. Arteria, arteria, facial. Alzas. Aquí está el hipogloso, ¿no ve? Sí. Aquí está. Y mira, aquí está el lingual. Alza esto. Aquí está el lingual. Aquí está. Ahí está el lingual. Esto es arteria. Lingual. Aquí está el arterio. Mira. Mira. ¿Cómo se confundir con esto? ¿Facial? No ve. El lingual. Facial. No ve entonces. Y aquí está. El que la pincha el rojito, ¿quién es? Tiroidea superior. Porque aquí tenía una ramita bien chiquitita. Mira esta. Laringe superior, ¿no ve? Laringe superior a esta. Esto es tiroidea superior. Listo. Aquí, mira. Les ha pinchado esto. Nemogástrico. Bajo. Esto. Mira. Aquí le está. Cariotida común. Sí, van a poner siempre derecho y izquierdo. Eso sí. Van a poner siempre derecho y izquierdo. Aquí, mira. Eso, eso. Omo no ve. Omo y... Omo y... Omo y... Omo y... Omo y... Porque esto es... Esterno y... Omo y... Omo y... Omo y... Alza, mira. Aquí está una ficha. Esto es... Esterno, tiroideo. Esterno, tiroideo. ¿No ve? Está bien, correcto. Esterno, tiroideo. Porque aquí arriba tiene que ser tiro... Y... Esterno, tiroideo, ¿no ve? Aquí, esto es esterno. Mira esto. Van a tener cuidado. A veces, lo que está por encima, este es el esterno, tiroideo. Lo que está llegando por abajo, es constrictor inferior. Van a tener cuidado en eso. Constrictor. En este caso, mira, todo lo que está alzando. Mira, fíjense. Esto. Este es el esterno, tiroideo. Este es el esterno, tiroideo. Todo lo que está abajo llegando así. Constrictor. A veces da unos fascículos. No van a confundir con esto. Aquí. Mira. La cadena es simpática. En este caso era un cordón intermedio, ¿no ve? Cordón intermedio de la cadena simpática cervical. Esta. Ligular interna, correcto. La yugular interna. Esta. Vamos aquí, mira. Aquí abajo. Estás. Estrellado, ¿no ve? Estrellado. Bueno. Aquí tengo, mira, uno. Verde ese, verde. El que arteria que sude, ¿no ve? Mira. Arteria vertebral. Aquí, mira. Aquí lo que le se pincha, aquí, le se pincha, aquí. Aquí está. Esto. Ya. Esto es tronco. Tiro cervical. Porque está pinchado en un solo tronco. Porque, mira, aquí está dos, ¿no ve? Mira. Está dividiendo, no sé, solo he pinchado en un tronquito. Tiro cervical. Tiro cervical, nada más. Tronco tiro cervical. Aquí está, mira, otro. No, 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 no. La supra, aquí está. Aquí está el nervio, el nervio, aquí tiene que ser oculto. Listo. No sé. Mira. Atrio transversal del cuello. ¿Por qué ingresa al músculo a quién? Trapecio. Solo los reconozcan eso. Trapecio. Toda la vida, trapecio. Si es nervio, cualquier cosa que te amarra un nervio así, ¿qué va a ser? Igual va a ser que pasa transversal del cuello. Cualquier. Y aquí está uno. Lo que tú querías saber. Sí. Es para que sacas de la ficha. Ah. Esa es. ¿Qué? ¿Qué? A ver. Es. Intercostal suprema. Arteria entera. Intercostal suprema. ¿Por qué? Aquí está, mira, fíjense. Aquí está, mira. Ahí está entrando. ¿A dónde? A los primeros espacios, ¿no ves? ¿Recuerda? Ah, sí. A los primeros espacios. El espacios, sí. Está correcto. Y aquí debe estar la vena. Mi venita había... Se había dado rota. Aquí está. Aquí está la vena, mira. Aquí está. Ahí está. ¿Eso qué es? Intercostal. La vena, ¿no ves? Intercostal suprema. ¿Y aquí? Aquí. Te pincha así. Mira, fíjense. ¿Qué la pincha? ¿Eso está... ¿No ves? Esto es, ¿no ves? ¿Qué músculo es esto? Escaleno anterior. Van a tener mucho cuidado. A ver si este doctor te pincha acá arriba o te pincha al final. Así. No te pinches siempre. Esto. ¿Y el medio, eh? Sí, puede que se me... Todo esto. Aquí tú ves, todo no termina, ¿no ves? Aquí hay una arteria más, mira. ¿Verdad? No. Al lado del vertebral. ¿Verdad? ¿Verdad? Este que sea la cervical ascendente. Este que sea la cervical, esto. Profunda, pero... Póngalo nomás cervical profunda. Después los escalenos, ya saben. Escaleno anterior. Esta sigue siendo escaleno. Anterior. Aquí viene, mira, fíjate esto. Medio. Y aquí atrás, aquí atrás, mira, aquí está el posterior. Posterior. Aquí atrás, más atrás, están los oblicos. Todo esto aquí está atrás. Oblicos. ¿Listo? Eso era todo más o menos. Aquí hay dos fichas más. A ver, a ese lado. Y aquí hay dos. Dos, mira. Esterno y deo. Y esto, homo. Homo y deo. En este caso, póngale, pondremos completo. Vientre superior. Superior. Superior, ¿no? Está bien, vientre. A ver, otro libro dicen vientre de este. Entonces, si pone el este, ya es, mira. ¿Y esto? Vientre inferior. No. Esta. Ah, sí. ¿Víjate? No. No, no. Vaso es. A ver. Arteria y vena, supraescapular. Ahí está, supraescapular. Aquí solamente aparece nervio, mira. Nervio. Aquí está, arterio. Ahora pasen mesa a este. Viene este. Póngale este. Póngale este. Póngale este. Es el... Era así. Estás roto. No sé. Cricurio. Sí, cricurito. Cricurito posterior. Cricurito posterior. Pero en este caso no es el músculo, ¿no ve? Siempre está posterior aquí. Ahí está la mina. Sí, sí, sí. Y lateral. Este es posterior, ¿no ve? Aquí más o menos lateral. Profundo pincho, ahí sí. Lateral. Pero por costado. O sea, ahí está la altura más o menos. No aquí, pero más al otro lado, ¿no ve? Aquí, ¿qué estaba? Cricurito posterior. Músculo. Esta. La placa, la placa. Cricurito. Lámina. ¿No ve? Lámina, ¿qué cosa? Del cartílago. Cricurito. El aritenoides. Músculo nueve. O inter. Adi tiene más, pero ahorita es inter. Adi tiene medio. O adi, adi tiene medio. Adi tiene medio. Y no, no es el aritenoides. No. Siempre tienes que poner inter. 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 ¿Cómo pongo? Se pincha justo aquí. Lámina. El cartílago. Cricurito. Lámina de tritenoides. Este es músculo, mira. Pues de cosa, pónganle nomás la porción transversa, pónganle. Porción transversa del músculo, inter, aritenoides. ¿Por qué tiene, no ve? Oblico más, ¿no ve? Ajá. Vamos. A ver. Ligamento. Ya. Ligamento. 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 El hasta está perfecto, pero ¿está pinchado quién? El ligamento, ¿no? Ligamento. Del hasta hasta va un ligamento. Tiro. Tiro y video. ¿Cuál? Está afuera. Lateral. Así es. Ajá. ¿Por qué dentro de eso qué hay? El triticio. ¿Está ahí? Ahí, está ahí. Aquí. Aquí está. Se lo rompes, está. Adentro. ¿Se puede? Claro. ¿Ahora es cuándo? ¿No ve? Ahí está. Rota, ¿no? Clarita. Entre los dos hasta. Este es hasta mayor, ¿no ve? Este es hasta mayor de tiroides y entre eso hay un ligamento que les une, pero dentro de ese ligamento está aquí. ¿Hace cuál es un hasta? Este es un hasta, de este cartílago, ya está, del hueso y oides. Entre los dos hasta es un ligamento. ¿Entenderte ese ligamento ahí? Un cartílago. Vamos con este, mira. Así. Pie y el bocal inferior. Verdadero. Listo. Está bien. Pero van a tener cuidado si está cortado. Va a ser músculo, ¿no ve? Tiro. Arritinoideo inferior a este. Tiro arritinoideo superior. ¿Y esto qué es? Listo. Membrana. ¿Ya? Cuadrangular. Correcto. Cuadrangular. Cuadrangular más que todo. Aquí, mira. Músculo y membrana. Correcto. Este es el músculo, ¿esto es? La membrana. La membrana. El cuerpo y membrana. Bueno. ¿Qué es la membrana? ¿Se mira? Músculo. Verde. Hueso y oides. Completo. No te voy a observar. Cuerpo del hueso. Correcto. Cuerpo del hueso. Así van a poner. Porque si le pones, esto era hasta o no. Hasta mayor, ¿no ve? Recuerden que es aquí. Hasta mayor. Esta es la mayor de ese cartílago del otro arriba, ¿no ve? Aquí. Músculo. A ver. Músculo. ¿Ya? Y estiro. Externo. 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 Lateral. ¿No ve? Sí. Es rojo. Fácil de reconocer. Tiroidea. Tiroidea superior. A ver. Vaso. Tiroidea superior. ¿Cuál es oxígeno? Vaso. Tiroidea superior. Todo eso. Todo eso. Está entre arteria y vena. Tiroidea superior. Solo reconozcan este lóbulo. Si ingresa al lóbulo, tiroidea superior. Si sube de aquí, ahí está. Suplece el pincho. Tiroidea inferior. Arteria, tiroidea inferior. En este caso, allá vena y arteria. Aquí. Mira. Ahí está bien. Laringe superior. Nervio. Laringe superior. ¿Por qué va? ¿A dónde? A la membrana, tiroidea. Buena. Si no te va a fallar, si has aprendido así, no te va a fallar nunca. Te vas a recordar hasta que te jubiles. Entonces, el músculo, el músculo constrictor medio sería así. Exactamente. Constrictor medio. Aquí les he pinchado. ¿Quién? Mira. Constrictor inferior. Constrictor inferior siempre te vas a relacionar con el cartílago, tiroides, el espacio que le separa ahí una membrana y el cricoides. Por eso les detiene tres fascículos, les he dicho, ¿no ve? En este caso aquí es fascículo inferior. Aquí sería fascículo medio, entre las dos uniones. Este es fascículo superior. Y este sí es constrictor medio. Bueno. Vamos avanzando. Esto. Listo. Esa es la torsada de la lengua. Esa es la torsada de la lengua, mira, chiquitito. En este caso no debe verse así, mira. Chiquitito. Entonces, es la torsada de la lengua. En otras piezas se nota, los dos no más se notan. Tanto profundo de la lengua como torsada de la lengua. Nervio. Nervio. No, nervio. Nervio. Nervio el lenguaje directo. No hay nada que poner en otra cosa. Así que a veces el facial llega a una vez, ¿recuerdan? Intermediario del recibo a una vez. Aquí está, mira. Este ya no es nervio lingual. ¿Quieren saber? No es nervio lingual, por si acaso. Este era nervio clasico. Hipocloso, correcto. Mira. Hipocloso. En esta pieza no se nota bien el hipocloso como este. Mira, así tiene que ser. Volumenoso o no. Aquí no es así, mira. Aquí les he pinchado uno. Esto era. Esto era. Y se van a darse cuenta, ¿cuánto? Recién se van a darse cuenta cuando está aquí. Les he dicho, base de la lengua o borde lateral. Closo, farincio. Pero aquí arriba está, mira. Entonces, recién te dos cuenta aquí, ¿no? ¿Ve? Porque ya se ya... Reconoces. Closo, farincio. Vamos con esto. Ese blanco. Sí, es musculano, ¿eh? Largo del cuello. Correcto. ¿El cuello? Largo del cuello. Sí, no me llega. De la cabeza. Este, mira. Largo de la cabeza. Y esa de ala, este verde. El ligamento. Ah, no. Este, ¿no? ¿Este blanco? ¿Este blanco? ¿Este blanco? ¿Pero el cuello? No. No. ¿Tiene pancita, mira? Es la cadena. Sí, en el superior. ¿La blanco? Correcto. Es la cadena simpática. Sí. Sí. Es grande. Sí. 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 Es esto. Todo aquí. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Ese es otro? No. ¿Aquí se mira? No, está de mal. Es lo mismo tamaño, mire. A ver. Sí. Está adentro, a ese lado. No, eso es clever, clever. ¿Era eso? ¿Era eso? ¿Era eso? Pero ahí casi la mata el músculo, no se lo muestra. ¿Y el gano es superior? El gano es cervical superior. ¿De la cadena? Sí. Simpática cervical también, pues. Tienes un gano. Listo. Vamos, mira. Hay harto que... ¿Era? Es imposible, ¿no? Que... No. No. Es que no es como... ¿Esta es el hipoglásico? Este es el hipoglose Este no es Este es el hipoglose Este es el hipoglose Tiene Corte Es el hipoglose